Hace algunos meses Víctor de Marciano Tech hizo la reseña de un producto que me pareció bastante interesante. Se trata de una mini computadora con Windows 10 llamada BoardQ B1. El producto me pareció tan interesante que al final decidí comprarlo para utilizarlo como mi centro multimedia principal. ¿Qué tan bueno es este producto? ¿Cumplirá las expectativas que tenía de él? Pues bueno, vamos a averiguarlo juntos. Yo soy Sergio Mann, el crítico de la tecnología, y tú estás en una nueva reseña. Mientras vemos escenas del unboxing te comento que este producto lo adquirí a través de la página web de GeekPagging.com Si tú estás interesado te voy a dejar el enlace de compra directo en la descripción de este video para que lo puedas adquirir exactamente donde yo lo he comprado. Como podemos ver en el empaque únicamente nos vamos a encontrar con el equipo en sí, su manual de usuario, el cual te recomiendo que leas ampliamente porque tiene unas funciones que probablemente lo hagan más interesante de lo que tú crees. Y ya la estaré comentando un poco más adelante. Otra cosa que nos vamos a encontrar dentro de los accesorios va a ser algunos adaptadores para la expansión que tiene, ya también les estaré comentando, desde luego la fuente de poder con su respectivo cable. Que en este caso es una fuente de poder externa, lo cual pues no me agradó bastante, pero no estorba mucho. No es algo digamos que tan importante. Por la parte de enfrente tendremos puertos USB, lector de tarjetas microSD y puerto infrarrojo, lo cual es muy extraño para dispositivos de este tipo. Por los laterales tenemos los agujeros de ventilación, porque este equipo se puede llegar a calentar cuando lo pones a trabajar al máximo. Y por la parte de atrás tenemos los demás puertos, que son USB 3.0, salida de video tanto HDMI como VGA, cable Ethernet, etc. Lo típico de un centro multimedia. Ahora sí vamos a quitar este plaziquito, y como podemos ver en sus dimensiones físicas no es mucho más grande que un simple control de Xbox One. Así que pues bueno, ese fue el unboxing, ahora vamos a instalarlo a ver qué onda. Como seguramente recordarás, hace poco más de un año y será la señal de este centro multimedia, el cual es el Pipo X7. Sin embargo el Borke B1 no es el doble de potente en todo sentido, por lo cual creo que el cambio está bastante bien justificado. Como puedes ver sus dimensiones físicas hacen que no ocupe más espacio que un antiguo centro multimedia, así que todo es ganancia. Para usarlo pues desde luego compro unos accesorios, el teclado del cual ya se te diseña el Bow, y desde luego con el recibidor para el control de Xbox One, pues tengo básicamente una consola completa. Vamos a encenderlo y vamos a ver qué es lo que contiene. Como puedes ver la primera vez que lo enciendes va a ser como cualquier computadora Windows. Tú lo puedes poner en el idioma que tú quieras, con la distribución del teclado que más te acomode, etc. Dado que es Windows pues desde luego va a estar actualizado y siempre vas a tener las últimas funciones como en este caso Cortana. Una vez que ya hayas configurado a tu usuario y todo eso, notarás que en el escritorio pues ya se empiezan a reconocer todos tus periféricos. Tanto si tienes conectado a la red, como dispositivos Bluetooth, y pues bueno aquí estamos viendo las especificaciones técnicas que no son nada del otro mundo, muy básicas para un centro multimedia, pero que cumplen bastante bien con su labor. Como puedes ver no tuve problemas de drivers de ningún sentido, todo lo que le conecté absolutamente funcionó sin ningún problema. Y pues bueno antes de empezar a usarlo propiamente yo te recomiendo que lo actualices a la última versión disponible de Windows. Otra cosa que te voy a recomendar es ser un respaldo de tus drivers por cualquier cosa. En otros videos ya he enseñado cómo se hace esto, así que no me voy a tener mucho en este caso. Finalmente lo que te recomiendo es que después de que termines de actualizar tu centro multimedia, utilices el liberador de espacio en disco para deshacerte de toda la basura que se genera cada vez que actualizas. Te voy a recomendar que esto lo hagas constantemente para que siempre tengas el máximo espacio disponible. Como puedes ver después de actualizar, pues me han quedado 40 GB disponibles, lo cual creo que es bastante buen almacenamiento. Y pues bueno este centro multimedia a fin y a cabo es una computadora con Windows 10, por lo cual vas a poder instalar cualquier programa o aplicación que sea compatible con una computadora con Windows 10. También vas a tener acceso a todas las novedades como el centro de notificaciones, como por ejemplo Cortana, etc. Configura tu menú inicio, vaya esto es una computadora. Pero yo le saco un uso bastante interesante ya que está conectado a mi televisión. El primer uso y uno de los más importantes o el que más ocupo yo personalmente es leer noticias. Como puedes ver las aplicaciones de Windows como Next Gen Reader están perfectamente configuradas para aprovechar de manera correcta todo el espacio de una pantalla. Además de que tú puedes configurar el tamaño de la letra u otros elementos para que tu lectura sea más cómoda. En general todas las aplicaciones de Windows aprovechan bien el espacio, a diferencia de las aplicaciones de Android que casi siempre están diseñadas para correr únicamente en un teléfono y por tanto desperdician mucho espacio. En Windows no, realmente como puedes ver no importa que aplicación abras, aunque sean aplicaciones muy distintas, todas tienen un diseño que aprovecha correctamente la pantalla y hace más cómoda la lectura. Incluso las redes sociales, por ejemplo yo ocupo Twitium para lo que es Twitter y para mí es mucho más fácil navegar de esta forma en la computadora o bien en mi centro multimedia que con la aplicación de Android y con la aplicación oficial de Windows también. Y hablando de aplicaciones oficiales, la de Facebook si bien no es perfecta, la verdad es que cumple bastante bien su trabajo. En la tienda de Windows vas a poder encontrar montones de aplicaciones para diferentes usos multimedia. Yo te recomiendo que descargues una que se llama MyAppFree, la cual diariamente te da una aplicación que normalmente es de pago pero que se encuentra gratis por tiempo limitado. Y yo así he descubierto muchas pero muchas aplicaciones interesantes. Ahora bien, otra que ocupo bastante si no es que todos los días y a todas horas es Client for YouTube. Esta es la aplicación con la que yo veo YouTube en mi televisión. Como puedes ver su interfaz es muy bonita, es muy clara, está muy bien pensada y es mucho mejor que utilizar la versión web. Y además tiene una ventaja que todos los usuarios de Windows conocemos. Todas las aplicaciones de YouTube para Windows no tienen publicidad, es decir, yo nunca he visto un solo anuncio en todos los videos que he visto y créeme, YouTube es una aplicación que ocupo demasiado. Como puedes ver no me pierdo de ninguna funcionalidad y por el contrario gano muchas cosas. Otra que funciona de maravilla es Netflix, que una vez más es mucho más cómodo que utilizar la versión web. De hecho Netflix es una aplicación que se parece mucho a la de iOS y a la de Android, incluso a la de la Smart TV es bastante similar. Pero bueno, cumple perfectamente su cometido. Y por si fuera poco pues también puedes instalar Kodi, el cual es el centro multimedia por excelencia que te dará pues la posibilidad de conseguir cualquier contenido que estés buscando. Así sea lo más nuevo o más viejo, lo vas a encontrar en Kodi. Yo por ejemplo ocupo para ver pues algunas series y películas. Y pues desde luego muy fácil de configurar. Ahora bien, algo que yo también hago mucho en este centro multimedia es escuchar música. Mientras estoy grabando mis videos, editando o bien haciéndolos un box y todo eso. Normalmente pongo esta aplicación que se llama Media Player, la cual como puedes ver puedes buscar algún género de música que tú quieras. Te va a presentar una serie de canciones o de sets en este caso. Y pues algunos son de pago si los quieres comprar. Y hay otros que están en SoundCloud y por tanto son gratis. Pues nada más le pones play y pues yo así es como grabo mis videos. Estoy escuchando música chill out, aquí bien tranquila. Mientras estoy grabando el unboxing o estoy pues preparando la edición para mis videos, etc. Otra aplicación que ya viene con el sistema y que me gusta bastante es la de Group Music. Como puedes ver yo toda mi música la tengo en la nube a través de mi cuenta de OneDrive. Por tanto no toque gastar ni un solo megabyte en espacio ni centro multimedia. Y toda mi música la escucho en streaming. En fin, hay muchas aplicaciones como sacarle provecho a este centro multimedia con Windows. Y también muchos programas, aunque yo solamente ocupo estos son los que más quiero. Por otro lado si tú quieres funciones tipo Chromecast pues también las puedo hacer. Con la aplicación activa de Windows que se llama Conectar de la cual ya te hablé en otro video. Puedes hacer streaming de cualquier dispositivo. Por ejemplo mi teléfono con Android como puedes ver. De hecho así es así como grabo yo mis tutoriales de Android. Pues utilizando la función de proyectar pantalla y como puedes ver se proyecta de una manera casi en tiempo real. Por lo cual si tú quieres jugar algún juego de Android en tu pantalla de tu televisor. Por muy absurdo que esto suene. Pues lo puedes hacer. Digo no hay nada que te lo impida. Esto principalmente yo lo ocuparía como para mostrar fotografías o videos, etc. Hay aplicaciones que si tienen más sentido el hacer transmisión. Por ejemplo Uplayer TV. O bien si quiero poner la música que tengo en mi celular. Y que se escuche en mi televisión. Lo puedo hacer a través también de la aplicación de música. En fin. Hay muchos usos que le puedes sacar a esta de proyectar pantalla. Incluso si tú tienes un iPhone o una iPad. Puedes ocupar un programa que se llama Lonely Screen Airplay. Con el cual vas a poder hacer Airplay desde tu dispositivo de Apple. Hacia tu board que ve uno. Como puedes ver todo funciona a la perfección. Aplicaciones, juegos, la galería. Por si quieres mostrar las fotos que tienes en tu teléfono o en una pantalla grande. Pues también lo vas a poder hacer. Incluso si tienes ingenio puedes ocupar. Dejar tu teléfono en algún lado. Y ocuparlo como cámara espía o como cámara web. Tiene muchos usos. Ya es cosa de ti si los usas o no. Esto fue cuando funciones tipo Chromecast. Ahora viene el apartado de videojuegos. También este es un centro multimedia que es bastante completo. De hecho cuando hice mi video reseña. Entre comillas. De Asphalt Xtreme. Mencioné que la experiencia que te da en una PC de bajar recursos. Que es esta. Pues es bastante buena. De hecho es una calidad de video y de imagen y de gameplay bastante buena. Con el control de Xbox One. Pues esto básicamente es calidad de consola. Entonces vas a poder jugar a los mejores títulos disponibles en la tienda de Windows. Como por ejemplo Minecraft Story. Que es un juego muy popular entre los niños. Pues lo vas a poder jugar sin ningún problema. Los gráficos se ven bien. La jugabilidad es perfecta. Puedes jugar con teclado ratón. O bien con el control de Xbox One. Si estás muy desesperado y no tienes nada que jugar. Puedes también instalar Facebook Game Room. Con sus espantosos juegos. Pero bueno. También funcionan. Y en un tono más serio. Puedes instalar también un montón de juegos indies. Que están disponibles para la PC. Como en este caso The Bion of Isaac. Que es un juego muy popular. También puedes encontrar y joda en cualquier computadora. O bien puedes jugar tus títulos clásicos. Como en este caso Halo. Pues jugarlos en mejor calidad. Ya que como lo subo hasta originalmente. Yo me acuerdo Halo. Lo jugué en un monitor cuadrado de esos feos. Y pues ahora lo tengo en 1080p. Hablando de lo cual. Este centro multimedia. El Borge B1. Me ha sorprendido gratamente. Con la cantidad y calidad de juegos que puedes ejecutar. Por ejemplo. Yo no me esperaba que pudieras encontrar esa lengua coming. Y de hecho lo ocurre bastante bien. Está en 1080p. Y va a unos 30 o 25 frames por segundo. Lo cual todavía es jugable. Esto si lo mantenemos. La resolución de pantalla en 1080p. Pero ahora bien. Si tú quieres mejorar el rendimiento. Como todo jugador de PC lo sabe. Puedes bajar la resolución. En este caso a 720p. Como puedes ver ya tenemos 60 cuadros por segundo. Y el juego se sigue viendo realmente bien. Entonces también es un dispositivo que te va a servir para muchos muchos títulos de PC. Algunos que son ya de muy muy buena calidad. Eso es en cuanto al tema de estos juegos. Sin embargo hay otro que te va a decir el instalador de los juegos como Pro Evolution Soccer. Que aquí me está diciendo que mi tarjeta gráfica y la GPU no son suficientes para acordar este juego. Y de hecho cuando lo intento ejecutar me aparece ahí el mensaje de que mi computadora no tiene las especificaciones mínimas para poder jugar. Pues realmente le damos omitir. Y si lo va a poder ejecutar. No solamente lo ejecuta sino lo ejecuta bien. 60 cuadros por segundo a 1080p. Es decir el juego se ve perfecto. La jugabilidad es pues como debe de ser. Y todo va fluidamente. Es decir este centro multimedia pese a que parezca que tiene especificaciones muy muy básicas. Realmente nos ha sorprendido con la cantidad de cosas con las que puede. Incluso también hay juegos en la PC que están hechos por fans. Como en este caso este es un emulador Mugen. Y que es gratuito obviamente. Por ejemplo este juego es de Kino Fighters 2017. Que es una versión hecha por fans de este año. Y la verdad es que juega perfectamente. Es otra de las grandes ventajas de un centro multimedia con Windows. Es más fácil que encuentres juegos hechos por fans completamente gratis. Y de una calidad impecable. Si yo no te digo que este juego es un Mugen. Probablemente si pensarías que es una máquina arcade. Por la calidad de las texturas, del gameplay. Todo está perfectamente. Entonces creo que en el apartado de juegos. Pues yo le pondría una calificación extremadamente positiva al Borke B1. Otro tema extremadamente importante a la hora de hablar del gaming. Es del desempeño con emuladores de consolas. En este caso me alegra reportar que la Borke B1. Tiene el mismo desempeño. Prácticamente el mismo. Que la GP de Win. Que son dispositivos que de hecho tienen básicamente las mismas especificaciones técnicas. Y el procesador que tienen es diferente. Pero su desempeño es muy equiparable. Hay algunas emuladoras que se ven un poquito mejor en este equipo. Como es el caso de Project 64. Que de hecho ni corre en la GP de Win. Pero hay otros que se ven ligeramente peor. En el caso del emulador de Playstation. El único que existe. Te va a funcionar sin ningún problema. De hecho este es otro emulador que corre mejor aquí en el Borke B1. Que la GP de Win. Me doy cuenta porque por ejemplo God of War. Vean. Esta emulación es muy superior a la que vemos en la GP de Win. El sonido sigue siendo un poco malo. Pero la jugabilidad es perfecta. Que de hecho se puede jugar perfectamente el juego. Y se ve bien. Los gráficos se ven como debe de ser. Con los efectos de transparencia. Todo como debe de ser. Entonces en ese caso me alegro de pensar que también si tú quieres este centro multimedia. El Borke B1 para jugar emuladores de consolas. Lo vas a poder hacer sin ningún problema. Si quieres más detalle te recomiendo que veas mi especial de emuladores de la GP de Win. Donde pues te mostré más o menos lo mismo que vas a poder ver en la Borke B1. De hecho este centro multimedia es tan bueno que es el que yo he estado ocupando personalmente. Para hacer mis videos de Sergio Joga en vivo. Donde he probado títulos de Playstation, de Dreamcast. Incluso de Nintendo Gamecube en el caso de Resident Evil 2. Y todos como pudiste ver funcionaron sin ningún problema. Entonces el tema de emuladores también es una computadora bastante capaz. Así que con esto queda cubierto el tema del gaming. Y pues bueno toquemos el tema que ha quedado pendiente durante todo el video. La expansión. Como puedes ver en la parte de abajo del Borke B1 vas a encontrar una tapa circular. Si tú la retiras vas a poder encontrarte con las tripas del dispositivo. Donde lo primero que vas a ver va a ser el disco duro de estado sólido con el que cuenta. Este disco duro tú lo vas a poder cambiar por otro de la capacidad que tú quieras. Aunque yo no lo recomiendo del todo. Ya que un disco duro de estado sólido es algo extremadamente costoso. Si nos vamos a algo tan básico como 250 GB. Ya estarías gastando 300 dólares. Que es el doble de dinero de lo que cuesta el Borke B1. En lo personal yo me manejo con una memoria micro SD de 120 GB. Y un disco duro externo para mi contenido multimedia. El de esto lo reproduzco a través de la nube o a través de la red local de mi casa. Por tanto yo no gastaría tanto dinero en un disco de estado sólido. Pero bueno ahí está la opción por si tú sí lo quieres gastar. La otra cosa que le puedes cambiar también es la memoria RAM. Por lo cual trae un módulo de 4 GB. Y tú le puedes poner otro de hasta máximo 8 GB. Aquí a lo mejor no es tan costoso. Digo son 50 dólares. Y a lo mejor valdría la pena. Pero no esperes una mejora abismal. Simplemente van a abrir más rápido las aplicaciones. Pero no es que mágicamente vayas a poder abrir cosas que antes no podías. Entonces aquí están las mejoras que le puede hacer este dispositivo. Yo personalmente no le voy a hacer ninguna mejora. Pero está la opción para el que quiera hacerlo. Como puedes ver Antutu nos dice que es un equipo bastante capaz por sí mismo. Así que pues bueno ya nada más me queda recomendarte una vez más este centro multimedia. Y te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Qué bueno que Marciano lo reseñó. Porque realmente me llamó la atención. Y creo que he descubierto uno de los mejores centros multimedia que existen actualmente. Sin más nos vemos en el próximo video. Que será de un tema completamente diferente. No te pierdas los próximos videos. Agrégame a tus redes sociales y suscríbete a este canal.